En algún momento de mi vida me gustaría simplemente tener un día para probar qué se siente estando en un cuerpo con el que puedo comprarme la ropa, tome ajusta. Muy buena Isa, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a esta pequeña entrevista porque la verdad que creo que personas como tú pueden ser un ejemplo para que otras personas inicie un cambio y al final cuidarse sea lo normal en la sociedad, que muchas veces sea una de las principales barreras que nos encontramos. Y antes de nada quiero que seas tú misma quien te presente en el sentido de quién eres, a qué te dedicas, si tienes familia, hijos, etc. Me llamo Sabel, tengo 34 años, mi familia la que vivimos en casa somos mi pareja, mi marido y yo nada más, no tengo hijos, pero sí que es verdad que tengo un estilo de vida que yo siempre he sido muy sedentaria y mucho trabajo, tengo un trabajo, soy profesora. Eso junto con que siempre he tenido una vida muy sedentaria y siempre la identidad esta de soy la gordita de la clase, pues no sé, mi vida ha sido siempre la preocupación de que ahora estén en un cuerpo mejor. Entonces pues aquí estoy intentando cambiar un poco eso para no ver mucho cómo alimentarme y tener un estilo de vida más saludable. Cuéntame un poco cómo era esa Isa del pasado. Pues evidentemente yo me miraba al espejo y no me gustaba absolutamente nada. Yo he hecho mucha dieta de bajar un poquito de peso, luego otra vez recuperarlo. No me gustaba, pero también era una cosa que yo muchas veces, claro, no voy a estar todos los días pensando eso, pero cuando me paraba a pensarlo era como en algún momento de mi vida me gustaría simplemente tener un día para probar qué se siente estando en un cuerpo que no a lo mejor que te gusta del todo, porque a nadie le gusta su cuerpo al 100%. Eso también la sociedad nos lo inculca un poco, de estar siempre inconformista, pero bueno, por lo menos decir, mira, un cuerpo en el que puedo comprarme la ropa, tú me ajustas bien, no tengo que estar siempre con la cosa de ya otra vez me aprieto el pantalón, tengo que restringirme un poco con esto. Entonces esa sensación de tu cuerpo ser evidentemente una cosa muy importante que tiene en tu vida, porque al fin y al cabo te está sosteniendo y te está haciendo lograr y levantar todas las mañanas, pero como desagrado, ¿no? No quererte a ti misma y eso con todo el día. Claro, eso junto con yo querer cambiar esa situación, pero sentirme, eso es lo que decía de la identidad, de ser la gordita, decir, tontería. Yo voy a perder un poco de peso, voy a ganarlo luego, pero yo de aquí, de este ciclo, nunca voy a salir. ¿Qué habías estado intentando durante todo el tiempo? Ah, claro, sí, porque yo lo que intentaba es, pues, comer menos cantidad, yo decía, a ver, no me puedo restringir tampoco y no comer nada, porque eso te da un hambre que no aguanta y tampoco te tira el cuerpo. Claro, yo me intentaba reducir las cantidades. Eso al final lo que acababa es quitándome cierto tipo de alimento. Uy, pues ya pasta va a comer, uy, por Dios, chocolate va a coger. Entonces, claro, me restringí al alimento y estaba con hambre al final, porque como reducía tanto la cantidad y con una que pillaba, yo qué sé, un rato sola en la casa, pues atacaba a lo que fuera, yo qué sé, incluso cogía a lo mejor, yo qué sé, algo que a lo mejor tampoco me hacía mucha gracia. Pero era dulce y eso, pues, me saciaba. Y, claro, eso es lo que me iba pasando. No tenía control sobre lo que comía, entonces, pues, a base de restringir y de intentar perder peso, que sí que lo perdía. Pero era una cosa que no tenía sentido, porque me ansiaba mucho con algún alimento y eso no me llegaba a nada, porque eso no es forma de ahí tampoco de intentar vivir. Sí. Entonces, eso se juntaba con el propio, después, al segundo siguiente, el arrepentimiento, decirte, pero ¿qué haces eso? ¿qué haces eso? ¿qué haces? Y machacar a ti misma, diciendo, claro, nada más que estés así, si es que mira lo que haces. Entonces, bueno, la vez que hay que se muerde la cola, porque eso no terminaba nunca. Dentro del programa, ¿cuál ha sido tu experiencia y los principales aprendizajes que has tenido? Pues he aprendido que el ejercicio no se puede hacer tuntún, es decir, que el ejercicio de fuerza o el cardio tiene que estar un poco enfocado hacia estas cosas concretas. Y, hombre, yo creo que particularizado va según el tipo de personas o dificultades. Además que me gusta que, claro, el ejercicio se va graduando por dificultad, ¿no? Que siempre decir, intentar es más difícil. Yo alguna vez he intentado más difícil y, oye, pues me sorprendió a mí misma y a otras veces, pues evidentemente, no he podido y he tenido que empezar desde el nivel cero. Pero ahora, después de diez semanas, me dio un buen, muy buen cambio. Porque, claro, había ejercicio que parecía, yo sé, un gusano moviéndose en el suelo y yo ahora cumple, que no es que sea yo aquí número uno. Pero para mi nivel, yo sé que avanzo muchísimo. Y en cuanto a la alimentación, pues es verdad que al principio, pues lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que esto de empezar los alimentos da la sensación como muy de dieta, pero al fin y al cabo te ayuda a ir viendo cómo tienes que ir equilibrando tu alimentación, ¿no? Y no solamente, pues, a lo mejor, comerte un plato de pasta y punto, ¿no? Como pensar, comerte un poquito más cantidad de pasta y metiera una proteína con carne, con pescado, con la que te apetezca. Que es lo que antes comentaba una vez, ¿no? Y con mi pareja, tengo un plato de pasta allí y yo estoy amado con un poquito de pasta, un poquito de carne, un poquito de verdura. Entonces, ir concienciándome de ese tipo de cambios que yo a lo mejor antes ni se me pasaba por la cabeza. A lo mejor nos decían unos días, hoy me voy a comer un plato de pasta y el día siguiente decía, ¿cómo me pude comer ese plato de pasta? Y ese día comía lechuga. Comía una ensalada con un tomate, cuando luego, la verdad, dices, con la cual un poquito de atún a la ensalada. Y le estás aportando mucho más que comerte la ensalada de lechuga. Cada 10 minutos vas a estar con hambre y vas a ir a comerte un, no sé, una galleta o un, no sé, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sí me está ayudando un poco a situarme a cuadrar mejor lo que tengo que hacer. Ya conocemos tu inicio, tu proceso y ahora, ¿cómo se siente Isabel hoy, tres meses después? Es decir, tanto en cómo te ves en el espejo, con la ropa, el cambio físico, como cambio mental, que creo que es el más importante en cuanto a si te sigues identificando con la gordita, como me has dicho antes, si sientes que es estar a dieta lo que haces. Cuéntame un poco, en general, ¿qué cambio ha habido? ¿Qué es lo que has conseguido? La ropa, pues que había ropa que por lo típico que dices, no me queda ya bien, pero por si, siempre con la esperanza de que te esté bien, estoy empezando a coger esa ropa, que yo decía, la llevo ahí con ella y unos cuantos años todavía no me la he puesto, sería momento de tirarla, pues ahora me está entrando bien, o incluso muchos pantalones que yo tenía así elásticos, que me los compraba elásticos para poder no tener ese problema, ya que se me cae, es que le tengo que poner un cinturón y el agujero del cinturón luego y no tanto, no lo he contado, pero bueno, es que te digo yo que lo pongo más para dentro del cinturón. Entonces eso me motiva, me alegra, porque ya llegaba un momento en el que decía, a comprar ropa de más talla, porque es que no puedo con esta ropa, entonces eso es lo que motiva, y sobre todo, más que la ropa, que evidentemente alegra, es la forma como yo me siento, no me siento más fuerte, me puedo ir a andar y no me pesa, o puedo ir a decir, pues hoy venga, en vez del coche, lo que pasa, nos vamos andando, y ya está. Es una cosa que yo siempre siento andar mucho, pero es verdad que si puedo elegir, pues si nada es porque tenga un tiempo limitado, y que tenga que estar allí a tal hora y no hay tiempo, siempre me manda, entonces es un poco el cambio de mentalidad. Sigo identificándome como la gordita, porque evidentemente sigo gordita, y trabajo en un instituto y eso no me ayuda a eso, ¿vale? Es más, el otro día se refirieron a una profesora delante mía como la gorda, y está más verga que yo, así que pues, pero para mí es una cosa que intento siempre no pensarlo, porque si no, eso es depresión pura y dura. O sea, para mí mi identidad sigue siendo esa, lo que pasa es que sí que es verdad que soy una gordita que está intentando cambiar a una persona con un hábitat más saludable y que hace deporte, y que hombre, porque no es que no le cuesta hacer deporte, pero que tiene un objetivo y que está anteponiendo el tiempo de hacer deporte a lo mejor a otras cosas que antes no se le hubiese ocurrido anteponer, y que soy capaz de, que me tiene que comprar otro huevo de pesa, porque los 20 kilos se me han quedado cortos para algunos de los ejercicios, pues eso para mí, yo me lo repito, me lo repito y me motiva. ¿Tú antes de empezar el programa esperabas que ibas a conseguir todo eso? Evidentemente no, pero yo cuando, pero si es que cuando yo fui a comprar el kit, porque me mandasteis como una recomendación, ¿no? De esto, como que tiene que, claro, es como un huevo de pesas que puedes cambiar, y ponerle 8, 10 o hasta 20, y había hablado un huevo de pesas de 10 kilos, y fui con mi pareja allí a la tienda y le digo, me han dicho el de 20, pero es que lo que cuesta, digo, ¿y si me llevo el de 10? Yo no creo que 20 kilos, porque yo 20 kilos, es que se lo dije tal cual, digo, 20 kilos yo voy a utilizar, digo, por el de 10, y me dice, y me dice, bueno, te compro el de 20 y así, algunos ejercicios los podemos hacer juntos, entonces tú tienes una y yo tengo otra, ya hacemos los 20, pero cada uno, y yo, claro, luego cuando he visto, cuando he visto, hasta el de 20 se me queda pequeño, a ver, no falta los ejercicios, que hay algunos ejercicios que es que no tiro ni con 6, pero claro, para otros, digo yo, la cantidad de peso que yo no me hubiese imaginado que podía levantar, digo, bueno, si las quieras hacer, lo vas a hacer, pero en otro momento, porque a mí no me sobran, así que nada, claro que no me lo imaginaba, yo para mí eso era, así que yo ya me costaba muchísimo cuando yo cubría la garrafa de 5 litros y intentaba saber cuándo hacían el ejercicio. Si tuvieras delante a la Isa del pasado o a cualquier otra persona que esté pensándose en tomar una decisión como de empezar el programa, ya sea conmigo o con cualquier otro profesional, ¿qué consejo le darías? Pues que lo intente, que se ponga ello, porque es que no podemos estar siempre pensando que cada uno, con nosotros mismos, que somos autosuficientes y que podemos hacerlo todo. Si necesitas una persona que te esté ayudando y que te esté poniendo unas pautas y que esté enfocado en ti y que esté pensado para ti en cómo tú vas evolucionando, pues eso te va a ayudar y entonces te vas a sentir mejor. Le diría que pruebe, que lo intente, que hay que ponerse y que se necesita ayudar de alguien por lo más normal del mundo, que no podemos ser expertos en todo. Entonces, cada uno tiene su especialidad y que si tienen que ayudar para eso, pues que lo van a hacer y que si no lo intentan, no ganan. ¿Quieres dejar algún mensaje que te gustaría que la gente conozca, que sea importante para ti o para ti haya marcado una diferencia? Que no hay que opinar del cuerpo de los demás. Es decir, a mí, por ejemplo, me han dicho alguna vez ya en estos tres meses, oye, estás perdiendo algo de peso, pero solamente la gente que tiene mucha confianza conmigo. Y yo, muchas veces he visto a mi alrededor gente que ha perdido peso, que ha ganado, y yo no tengo por qué opinar del peso de nadie. Así que si esa persona me saca el tema y me dice, mira, pues me voy a apuntar al gimnasio, o a lo mejor le gusta más hoy, le digo, ay, sí, se nota que la gracia está de esta parte o lo que sea. Pero que si esa persona no te está hablando sobre el tema, no tenemos por qué opinar del cuerpo de nadie. Y por supuesto que no tenemos que juzgar a nadie, ni porque esté intentando perder peso, ni porque lo esté ganando, porque no sabemos la vida persona de nadie qué está pasando. Entonces, clarito, si está más guapo, se suele decir mi familia, así que... Muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado la entrevista y porque de verdad creo que han dado mensajes que son súper importantes. Y por último, si alguna persona que esté escuchando esto quiere también perder peso, aprender a comer, y sobre todo, hacerlo de una forma que deje de vivir constantemente a dieta o con ansiedad o sintiéndose culpable por lo que está haciendo, o sea, vamos, conseguir lo que ha conseguido Isa, debajo del podcast o del vídeo donde esté esto habrá un enlace en el que simplemente harás clic y podrás ponerte en contacto conmigo. Conoceremos tu caso y en caso de poder ayudarte, pues podrás empezar a trabajar con nosotros, igual que ha hecho Isa. Y eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.